Tenemos en la línea al señor diputado licenciado Héctor Saúl Tellez Hernández. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Hacienda e integrante de la Comisión de Investigación sobre la línea 12 del Metro. Al inicio de este programa les comentaba la importancia de conocer qué es lo que se está haciendo. Algunos dicen que van a empezar las reparaciones en el mes de noviembre y que probablemente para el próximo año, o sea, para 2016, a finales de 2016, se estarían abriendo algunas estaciones. ¿Usted se los cree? Bueno, vamos a preguntarle al señor diputado que trae el tema flor de piel y que sabe los pormenores de cada uno de estos casos. Señor diputado Héctor Saúl Tellez, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad contigo y con todo tu auditorio. A ti te agradezco porque nos das oportunidad de tener información útil de los acontecimientos de esta gran ciudad. ¿Qué está sucediendo con la línea 12 que ya va sobre los 60 mil millones de pesos? Algunos dicen que viene costando casi el 50% de lo que va a costar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pues como bien lo mencionas Eduardo, el caso de la línea 12 ha estado envuelto en una serie de cifras, en una serie de plazos, en una serie de rumores que son consecuencia evidentemente de la falta de planeación, de la falta de proyecto que el día de hoy no conocemos. Se habla de una inversión de prácticamente 900 millones de pesos en la rehabilitación de la línea, esto nada más hablando de la cuestión de obra o de cuestiones electromecánicas como son las vías, como son cambiar los durmientes, como son cambiar el balasto, como son cambiar algunas engrasadoras. Y esto pues es lo que aprobamos desde la Asamblea Legislativa en este año. Sin embargo, solamente tenemos los rubros muy generales de lo que se va a invertir en este año, estos 900 millones para rehabilitar la línea, pero no conocemos el proyecto ejecutivo y eso nos parece un tanto irresponsable por parte de la Secretaría de Obras que es la Secretaría encargada de esta rehabilitación y el Secretario de Obras al día de hoy no ha dado a conocer el proyecto ejecutivo de esta rehabilitación, de esta inversión, quiénes serán los proveedores, cuáles serán los métodos de contratación, porque creo que después de lo que pasó en marzo del año pasado de que se cierra la línea por las faltas de seguridad y por las cuestiones técnicas, creo que los ciudadanos merecemos conocer en qué se va a invertir ahora este recurso, cómo se va a erogar, cuáles serán los plazos y sobre todo cuáles serán los métodos de contratación y el uso de los recursos, pero más allá de eso, cuál será la calidad técnica de la nueva obra de rehabilitación que se va a hacer, cuál será el riel que se va a poner, por qué no funcionó el anterior, por qué se cambia el balasto, por qué se cambian las engrasadoras, por qué se están rehabilitando ocho kilómetros del tramo elevado de la línea 12, pero más que eso, también conocer ya cuál es el daño que también está presentando la línea 12 en el tramo subterráneo. Son cosas que no se han manejado de forma transparente, creo que es necesario que un caso como la línea 12 no tenga ningún obstáculo para conocer estos pormenores, Eduardo. El diputado Héctor Saúl, seguimos escuchando lo mismo ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por ejemplo, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, presidente de la comisión, pareciera que se hubiera atendido como tapete ante el gobierno del Distrito Federal y no llegaron a conclusiones y resoluciones que realmente beneficien a los ciudadanos. ¿Para cuándo estaremos esperando que se abran estas estaciones, se vuelva a dar el servicio y cuánto es lo que tú crees que nos vendrá costando a los ciudadanos, a todos los mexicanos, porque inclusive tiene recursos federales? Sí, como bien lo mencionas, Eduardo, mira, estamos trabajando al interior de esta comisión que ha tenido obstáculos, obviamente, en el manejo de la información. Quiero comentarte que hay muchas dependencias que no han dado la información que ha solicitado la comisión, como precisamente este proyecto ejecutivo para conocer cómo se va a llevar a cabo el cambio de todos los rieles de ocho kilómetros de la línea que va en el tramo elevado. No conocemos esos pormenores, no conocemos cómo serán los procedimientos de contratación. Entonces, todo esto, claro que nos da a entender que hay una nube de opacidad y eso no puede ser aceptable. Ahora bien, ¿cuánto es lo que llevamos erogado en la línea 12? Pues prácticamente nos habían dicho que iba a costar 17.500 millones de pesos en un principio, como lo anunció el anterior jefe de gobierno, y al cierre del propio gobierno anterior en el Distrito Federal, nos salimos con la sorpresa, todos nos encontramos que costó casi 25.000 millones de pesos. Esto quiere decir que hubo un sobrecosto de prácticamente el 50% de sobrecosto en el valor de la obra y eso fue lo primero que alertó incluso a Acción Nacional para comenzar a investigar qué es lo que estaba sucediendo alrededor de la línea 12. Después conocimos los daños técnicos, los daños operativos que tuvo que llevar a cabo incluso la suspensión de servicio y de ahí hemos venido teniendo una etapa muy entrampada para conocer la verdad sobre la línea 12. Sabemos hoy en día que hay malos manejos de recursos, que hubo malos manejos administrativos y que hubo malos manejos en la cuestión operativa para recibir materiales de mala calidad como fueron los durmientes, como fueron los rieles, como fueron el balasto, como fueron las graseras. Pero no solo eso, Eduardo, hay otra parte muy importante que también se tiene que tocar en forma complementaria de la línea 12, los trenes. Estos trenes están costando alrededor de 21.000 millones de pesos, ya sumado con el impuesto al valor agregado, a un contrato que está pagando toda la ciudadanía de la capital a 15 años. Estamos pagando prácticamente más de 1.200 millones de pesos año con año por unos trenes que el día de hoy, de acuerdo a un dictamen ya de una certificadora, como es la empresa Rheinland, nos ha dicho que no son compatibles los trenes, que los trenes que están utilizando la línea 12 son de otras especificaciones, tienen un buggy mucho más amplio, tienen vagones también más amplios, es más pesado. Total, que no es compatible con las vías, y esto, pues, de alguna forma lo tuvieron que saber tanto los constructores como los funcionarios, pero también la empresa proveedora de los trenes. Me parece que privó más el negocio que el bienestar social. Diputado Héctor Saúl Telles, fíjate que estuvo con nosotros Jorge Sotomayor Chávez, diputado federal, y nos comentaba que indiscutiblemente ahí se presume responsabilidad del senador Mario Delgado, actual senador, que antes era secretario de Finanzas, y que estos contratos se presume que hay dolo y mala fe. Sin embargo, vemos que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la cual tú eres parte, pues no ha hecho nada, siguen consintiendo este tipo de chapucerías, o sea, la corrupción está en pleno y no se está haciendo nada. ¿Qué están haciendo ustedes con la fracción parlamentaria en tu partido como para que realmente se llame a cuentas, porque seguimos en la impunidad? Bueno, nosotros, Eduardo, hay que recordar que somos la única fracción que ha dado una lucha frontal contra todas estas anomalías. Fuimos en acción nacional, y tu servidor, los primeros que denunciamos todo el esbarajuste que hay alrededor de la línea 12, interpusimos las denuncias de carácter administrativo que ya dio resultados en las sanciones administrativas al ingeniero Orcasita y a su equipo de trabajo. Obviamente que no estamos satisfechos. También hay denuncias de carácter penal que interpusimos directamente entre la Procuraduría, mismas que al día de hoy no han tenido curso. Por eso aprovecho también tu espacio para hacer una exigencia al Procurador de Justicia del DF para que nos dé a conocer cuáles son las sanciones ya de carácter penal contra los funcionarios que han sido denunciados. Estamos hablando del ingeniero Casitas, que era el principal constructor de la línea 12, y también del ingeniero Bojorquez, que era el entonces director general del Metro, que fue el encargado principal de la tratación del arrendamiento de los trenes que hoy no sirven y por los cuales están pagando 21 mil millones de pesos. Pues mira, yo te diría una cosa, diputado. Habría que investigarles a ver cuántas casas blancas o casas amarillas tienen, ¿no? Porque no es posible que los familiares, amigos y el entorno de estos funcionarios viajen en vehículos extremadamente lujosos cuando 500 mil personas se quedaron sin posibilidad de transportarse. Diputado, te saluda Juan Carlos Zárraga. Diputado, una pregunta muy clara y muy concisa y esperamos la misma prontitud en la respuesta porque los ciudadanos y las llamadas que nos llegan aquí al programa si no lo piden. ¿Qué va a hacer tu grupo parlamentario en el tema Mario Delgado? ¿Lo van a mandar llamar a citar cuentas o no? Por supuesto, Juan Carlos, te saludo y te aseguro también que Acción Nacional ya vivió desde hace muchos meses está el oficio correspondiente que está dormido precisamente en la Comisión de Investigación de la Línea 12 en donde el diputado Cristian Von Roig y tu servidor que somos integrantes de la Comisión Investigadora de la Línea 12 e integrantes del PAN, pedimos la comparecencia directa e inmediata del senador Mario Delgado para que diera a conocer cuáles fueron los pormenores del estudio de mercado que salió desde su oficina para dirigir la contratación de estos trenes que hoy resulta que no son compatibles. No hemos encontrado el consenso al interior de la Comisión. Quiero recalcarle a toda la ciudadanía que esta comisión esté integrada por 15 diputados de los cuales prácticamente 11 son de la llamada izquierda aquí en esta ciudad, 9 del PRD, uno más del PT y uno de Movimiento Ciudadano. A ver, dinos diputado, ¿el presidente de la Comisión, Jorge Gaviño directamente no le ha puesto el interés que se debe tener? Bueno, yo creo que el presidente ha puesto sobre la mesa las solicitudes de Acción Nacional, sin embargo, la mayoría de la comisión, como lo menciono, esta mayoría de izquierda que así se hacen llamar en la ciudad, que son 11 diputados, pues han dicho el no. Diputado. Pues mira, señor diputado, te agradecería muchísimo, Héctor Saúl Telles, el que nos diera la oportunidad de acompañarnos a esta mesa de trabajo, ¿no?, para ir más a fondo con este tema, porque sin lugar a dudas no se pueden dejar las cosas impunes. Si le seguimos por ese camino, vamos a seguir teniendo una sociedad que cada día va a estar peor. Yo te agradecería que nos pudieras acompañar, si me lo permites. Por supuesto que sí, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias, el diputado Héctor Saúl Telles Hernández. Vamos a un comentario.